¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal! Yo soy MechaCrossery y como siempre teniendo un nuevo video Y gente ya estamos en la parte número 8 de la campaña de Gears of War 4 en español latino y estoy con Spark Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni, mejor conocido como Spark Y aquí estamos en el siguiente capítulo de la campaña, hasta ahora está teniendo una muy buena aceptación Y pues bueno chicos, vamos a seguir adelante, estamos a punto de pasar al acto 4 y vamos a ver que sorpresas nos llevamos, ¿no Krauser? Sí, vamos a ver cómo nos van, no estoy muy seguro de dónde tengamos que ir Acá hay un sniper, ¿qué hago? Lo agarro Agárralo tú, güey, yo prefiero la retrolance Oye mira, acá hay una placa Pero yo pensé que iba por aquí Espanta el enjambre del museo, güey ¿Cómo? No sé, ese es nuestro objetivo Ah, ya sé dónde hay que ir, güey, arriba Tú sígueme, tú sígueme, yo te sigo Espera Aquí donde está Dela, si está aquí es por algo, ¿no? Ah, creo que tenemos, sí, sí, güey, recuerda que en el capítulo anterior se abrió la puerta ¿Sabes en qué pienso siempre? Antes venían turistas, familias Eso fue mucho antes de que naciéramos Sí, pero la coalición abandonó estos sitios y encerró a todo el mundo detrás de sus murallas A todo el mundo, ¿no? La memoria es importante, mi padre, reina, Oscar, incluso Jim, todos pasaron por aquel infierno juntos Y lugares como este son un recuerdo Acá, güey Está bien, se vea algo Pues bien, ah, ¿tienes sierra? No, ya sabes, ¿no? Ah, bueno, con eso Con la culata, güey A ver, ya se puede hacer de todo, gente La culata tiene cuchillo y fila atrás Ay, y bueno, pues nosotros vamos a esperar ya no morir tanto Así que mira, 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 yo la quiero, yo la quiero Ahí está Vamos a entrar Bueno, gente, intentaremos ya no morir tanto Sale granada de fragmentación Es la primera vez que utilizo la búsqueda Es un poco más lenta, güey Es lo que yo siento Ay, güey Ya las mataste Sí Me emociono Bien He leído sus comentarios, chicos Con respecto a la campaña Y voy a tratar de subirle más volumen al juego ¿Al juego que al gameplay? Bueno, al juego que la voz, güey Lo siento Lo que pasa es de que Las escenas Las escenas vienen con muy poco sonido, ¿eh? Yo lo tengo a tope y se escucha muy bajo Con respecto a todo lo demás Las bajas se escuchan muy bajito, gente No, es como que Yo creo que está más sin Pero no hay que bajar esta, ¿no? Tengo que, sí Pero no sé cómo Yo creo que está más sincronizado del juego A ver, hay que dispararle aquí Las ¿No? En alguna parte, sí Sí, era ahí, güey Uno menos, falta uno Cuidado, hay francotiradores Muy bien Con eso debería bastar Recuerden, gente, que estamos en el Dificultad elevada, ¿eh? Ah, le hiciste blindo Pero no le dio en la cabeza ¿Dónde te fuiste? Puro cachazo Muy bien, todos adentro del castillo Mierda, no se encontró No, mira No, es una suerte que la puerta esté ahí, ¿verdad? Se llevó a Marcos Sí, estamos en búsqueda de ese De ese snatcher, gente Va analizando a ver si no encontramos algunas chapitas por acá Ah, te adelantaste No, estoy atrás de ti Pero, de hecho, pensé que era por donde tú ibas ¿Dónde estás? Aquí estoy al lado tuyo No, no le vayas a disparar las vainas Para que no salgan estos tipos Tengo granadas, güey Hay más snipers Muérete ¿Dónde quedaron los demás? No hay nada aquí Pues vamos a avanzar Uy, ya me dispararon ¿Dónde ande? ¡Sí, señor! ¡Esto aún no termina! ¿Hay más? Hasta el fondo hay más Así que ya estuve avanzando Yo te cubro Sí, güey ¡Ay, güey! ¡Me cachó el pendejo! ¡Voy para allá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda, güey! ¡No! ¡Coño! ¡Ay, gente! Vamos a morir y a morir y a morir Eso pasó en el capítulo de los Snatcher, gente Morimos como cuatro veces O cinco Digo, para que nos estén viendo este video Muchos de ustedes ya habrán empezado O incluso terminado la campaña Sí, gente Es que miren, miren, gente Lo que pasa es que La campaña la pudimos haber terminado Desde el día que nos lo dieron Así, sencillo Pero el problema es que nosotros Teníamos que grabar estos videos La campaña Y mostrárselos a ustedes en respectivas partes Pero no es muy sencillo como parece De hecho, nos llevamos casi Un día entero Subiendo Los primeros capítulos Además que los servidores Como fallaban No siempre podías estar jugando En cooperativo en línea Exacto Algo no te vayas muy a lo güey Pero bueno, gente Espero y valoren esto El tiempo que nosotros Invertimos en reales Este contenido ¿Quién es el sniper, verdad? ¡Lemátame! Sí Gracias Yo te ayudo Gracias, tío Soy yo Ah, sí, gracias ¿Cómo? Ahí va, ahí va No mames No mames, güey No seas un mamón, güey No seas un mamón Voy a agarrar francotirador Dislike al video del espargen No mames Ponte escopeta, güey Y cuando vi que venía corriendo Dije, este güey Se nos va a lanzar ¿Inteligencia artificial es o? Sí, gente Definitivamente Está mucho, mucho mejor Tanto en campaña Como en multijugador Voy a agarrar a Franco ¿Dónde hay Franco? ¿Dónde hay Franco? No sé, güey El último de hace rato Creo que hay Por allá Ah, pero tengo Estas manos De granada Lanzando granada de fragmentación ¡Vuelve a su unido! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Me dijeron! ¡Otra vez, güey! ¡Yo te ayudo! Bueno, ahí va este, güey Va, de él Ya regresaste De él, de él, gracias ¡Esto aún no termina! ¡Hay más! Muérete, puto Voy a agarrar a Franco, güey Mierda, ¿quién está? Yo me encargo del deletito Coño, no le di, güey ¡Entendido! ¡Ay, mierda, güey! Y eso, y eso, güey Creo que quedan pocos Aquí sí tienen precisión Los snipes Sí, güey En Gears of War 3 No mames, no te dan ¡Madre! Hay uno más por acá Sí, aquí está, güey Tiene otro Eso es lo que no saca su cabeza ¡Cargada y lista! Vienen más Aguas, no te vayas a ruchar, ¿ah? Lo tienes ahí, en frente ¡Sale granada de fragmentación! ¡Vuelve a su unido! ¡Lo tengo! Coño, me movieron la mira ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! Tenemos otro acá ¡Buenas, güey! ¡Güey, cuánto me bajan! Creo que ya Mira, ya veo una torreta ¡Ah, no hay más! ¿Viene uno? ¿Vas a ruchar, o no sé qué vergas? Pero se está lanzando No se lanzas Toma, sí, 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 sí No me puedo hacer para atrás Aguas, que viene uno Eso es que vienes que vienen sobres Aguas, porque tienen sierra Sí, sí, sí Cuidado, güey ¿Dónde estás? ¿Te echiste para atrás? Sí, sí, sí Estoy, güey Quiero matar los de las lancers No, es que ya Nos vamos a tener que medio acercar un poquitito La música me gusta, ¿eh? Vamos a avanzar juntos Yo lo mato de ese lado Ya ¡Mierda! Ya está Puta, si está Hay que ver, güey Si no hay... Eso parece Por el momento Entonces bajemos No hay nada No hay nada Ay, gente Eso se pone complicado ¿Por dónde vamos a bajar? Ah, por acá Esto me recuerda a las cosas de Gears of War 2 Sí, güey Ya descubrimos de dónde vienen ¿Y a dónde van esos raptores? ¿Y quién irá primero? Hey, JD ¿Un piedra, papel o tijera? ¿Seguro? Eres pésimo en ese juego ¿Cómo se puede ser pésimo con piedra, papel o tijera? Fácil, porque siempre escoges papel ¿Ah, sí? Pues dale Uno, dos, tres Sí Ah, maldición Menos mal que no es al mejor de tres El plan sigue siendo seguir al raptor ¿No? Sí ¿Algún problema? Aparte de no saber dónde están y a dónde vamos No Es un plan estupendo Eh, ahí está el raptor Ok, ahí está Ahí está Te iba a decir algo, pero se me olvidó O sea, que se te acuerde Sí, güey Siento que estamos en unas ruinas tipo Tomb Raider o algo así Sí, güey Lo que me gusta es como que la nitidez del juego Sí, gente, se ve muy, muy, muy bien Y de hecho, gente, estábamos platicando ese rato Ah, mira, acá hay cosas Hay armas Estábamos platicando ese rato, gente Eh, de la versión para PC Que se ve Incluso Quiero asegurar que se ve igual que la Xbox One Debe tener mejoras de frames Y a lo mejor sí Una ligera mejora gráfica Pero esto ya está muy, 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 muy bien Agua, lluvies ¡Mierda, qué poca me gusta ese ruido! ¡Ahí vienen! ¡Mierda, güey! ¿Lo aplasté? Sí Debe haber un logro por aplastarlo De hecho, sí hay un logro No recuerdo cuántas son para aplastarlo ¡Alejate, alejate, alejate! Sí Güey, ¿cómo aguantan? Bastante Lo que me da cosas son sus gritos, güey ¡Regresa tu vaina! Trata de no destruir las vainas No ¡Fuck! ¿Qué va, güey? ¿Dónde te fuiste a meter? Sí, 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 no vi a ese de atrás ¡Te veo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chavillón! ¡Güey, me ibas a drichar! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Se acabó! ¡Están cabrones los bots, eh, gente! Güey, vienen acá ¿Saben qué? En cierto modo Que haya vainas es mierda ¡Ey! ¿A dónde va? ¿A buscar a sus amigos? Con la linternita estar buscando Se supone que estas ruinas Eran habitables antes, ¿no? Ni idea Algo así escuché Debería otra Bullskill Pero no siento que nos vaya a ayudar de mucho Pues lo voy a usar Ah, mira, acá hay otra Vainas Coctax Agarra la B Con un brazo ¿Qué agarraste o qué prendiste? Ah, nada Ah, sí, sí, sí Sí No sabía que sonaba Madre mía, cuántas vainas Ok Una masacre, gente, mire Lanzando granada de fragmentación Lanzando granada de fragmentación ¡Ayúdame! Ayúdame Tengo un Yubi Espérate Por algo la agarré ¿Te pararon? Sí Güey Esto fue una carnicería Esto fue una carnicería, gente Yo tiré mis tres granadas allá Que se mueran todos No, mami, nos iban a matar a todos Acá hay más ganas Uy, la música está hermosa Un soundtrack Mira, acá hay un sniper A ver, agárralo tú Véngase con papá ¿Tú crees que nos serviría la buskill Para que vaya por ahí? Eh, posiblemente No sé Güey, ¿cuánto bajan? ¡Levántame! Güey, güey, güey No ¡No! ¡No, ma! Güey, el puto drone nos bajó a los tres Creo que No voy a quedar atrás con el sniper Güey, es que Tienen escopeta de lances Y se te dejan ir Así dicen A la batalla, perros No son como los locos, los warms Entre los warms Sí se pueden enfrentar No, en Gears of War 3 Habían unos que quedaban parados Sí, güey Me está haciendo Cuidado Mejor ataquemos de lejos Voy a ir por la buskill Ah, mierda Ya está cerrado Coño Ay, mierda, mierda Mierda, me voy a meter Güey, no me levante el pendejo Ahí está Güey, un tantito me asomo Y ya quedo todo roto Vienen más, güey Esto se va a poner duro Güey Viene uno, viene uno No tengo bala Güey Vieron corriendo desde casa de la chingada Aguas, a ver si ves que viene alguien corriendo hay que matarla, ahí viene alguien otra vez No quiero lanzar granadas porque no quiero destruir las vainas Güey, nos va a lanzar con una granada, ten cuidado, aléjate Aléjate Güey, nos va a... Se deja caer, se deja caer Gracias Güey, aparte aguantan, ¿ah? Güey, lo van a lanzar No mames, es una locura de ser literalmente una locura Güey, me acerco Vamos a matar al de izquierda, güey Ahí está, güey, lo maté Güey, por atrás, por atrás, te llevan por atrás, alguien te lleva por atrás Güey, rodeó todo para llegar por ti, ¿ah? Gracias No mames Aguas, aguas, aguas Uy, ese no lo vi Aquí tienes Güey No mames, güey Se pone en tryhard Aquí viene otro, güey Son competitivos los dos Güey, 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 güey No, no puedo, no puedo brincar esto No No, 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 no No, güey No podía brincar la vaina, güey Está muy alta No mames, gente Mierda, güey No mames Pero igual a nosotros que se nos ocurrió subirnos al tren del mami y pasarla en elevada Y no es normal como todos los otros youtubers Pero para que vean cómo se sufre en la campaña, gente Para que no vean lo mismo en todos los canales Aquí Aquí en elevada, gente Aquí un reto Bueno, yo no sé qué hago aquí, güey Hazte para atrás Me ha traído la... Bueno Quizás si hubiera traído la busca y le hubiera reventado todas las vainas A ver, ya Ya, bueno, espera Le ganó la... Drone marcado Güey, ahí viene uno Necesito algo de ayuda ¿Viste? Esto casi me derriban a mí igual No se vaya a salir Entendido Y además tenemos muy poco... Ahí viene otro, loco, güey Tenemos muy poco, ahí viene otro Un granada Un granada Cuidado Es que lanzaron a granada A ver Ya son mamadas con estos güeyes De ese lado, güey, de ese lado Muerto Perfecto Viene otro Vamos bien, vamos bien, güey Por ahora No nos alejemos Los tengo Cargada y lista Ya nos encerraron Bien Viene uno, Spark Muerto Ya, muerto Muerto Aquí al lado Acá hay uno, acá hay uno abajo Mierda Se acercan, se acercan, se acercan Y uno nos está rodeando Se está yendo hacia atrás Ya Güey, puta Tiene Franco tirador ¿Dónde está, güey? A la derecha Tengo una bala Déjame lo mato Ese no es ¿Dónde está el puto Franco tirador? Dron localizado ¿Mataste al Franco? No Aquí está, güey ¿Voy por él? No Buena Ya, güey, por fin Uy No mames, gente Ya, te juro que ya quiero pasarla en locura Igual yo, güey Ya, pero con más calma Güey ¿Por qué no la ayuda de él, güey? Güey, ya saben Aquí El machismo abunda Oye, ¿y tú siempre vas a ser Kate? Entonces al inicio te van a elegir o algo así Que las catacumbas estén conectadas a la mina Ya, espera Quizás Que Yo recuerdo que solo Estas catacumbas tienen que ser ancestrales Sí, siete u ocho siglos, tal vez Y toda la gente a la que enterraron aquí ¿Quiénes eran? Guerreros Reyes Hechiceros No se les va a olvidar, ¿verdad? No, temo que no Yo me checo que hay Te decía, güey, que había leído que solo se podía a Kate y a JD Mira, acá hay algo, güey Acá hay algo Acá está Espera, espera Es una Una daga Cierto Sí, pero o sea, al inicio a ti te dan a elegir entre JD y Kate O se van intercambiando No sé, güey Ah Me daba a elegir, güey, pero No sé muy bien Registrar otro nivel Como veo que siempre eres Kate De hecho me gusta hacer Kate Creo que es acá, güey Empiezo a odiarlas Vale ¿Qué? 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 Intenta aplastarlos Bueno, o vamos por buen camino o tenemos pésima suerte Oye ¿Y no pueden ser ambas? ¿Quieres granadas? No, güey Yo tengo Láncela No se cerró Puta, ya se la tiré peor No se cago aquí, güey, me van a matar Me mató el hijo de su... ¿Quién te mató? ¿En arco? Sí, güey Uy, shit Hay que tener cuidado Literal, gente Acto 4 No seas gentil Con todo lo que tengas Me gusta esta parte, ¿eh? O sea, como que el escenario Voy a matar al del arco con el sniper Cúbreme Ya se cerró Hay que utilizar los... Entendido ¿Las vainas? Las vainas para aplastarlos Güey, la Voltox se mueve un chingo Bastante ¿Me mató? Güey, ¿dónde salió? ¿Y ahora qué te mató? ¿Otro arco? Otro, otro arco, güey Pensé que solo era uno Sí, igual Bueno, entonces me voy a quedar Apuntando hacia los arcos Y mientras tú matas a los lluvies Que se acercan Va, güey Puta, porque si no Aquí nos va a quedar todo Ojo con los drones de atrás Y sus arcos explosivos Cúbreme de este lluvie que ahí viene Bueno, o vamos por buen camino O tenemos pésima suerte Oye ¿Y no pueden ser ambas? Son dos arcos, güey Ok, llámate a uno Ya mate al otro Voy a estar atento, güey A ver si no hay otro más Tú mata a los lluvies, güey Es más cerca A este carro Güey, ten cuidado Tiene este Cierra No Granada Granada colocada Un chubi derribado Aguas con eso que tiene el láncer, ¿ah? Sí, güey Atrás, güey Si se te dejan Si se te acercan con sierra No tienes sierra Déjame la munición Ah Ya la agarraste, güey Vamos a ver si hay arriba Sí, güey Es que como acabo de agarrar esta láncer No tenía Voy a agarrar arco mientras, güey Perfecto Debe haber otro acá Acá hay otro Perfecto Y aquí no hay nada Vamos a abrir la puerta Necesito algo de ayuda por aquí Voy, güey Del, dijiste que aquí abajo enterraban reyes Ese seguro era rey de algo De los locos Ah, ¿verdad? No, mami No, ya sabes Por ahí va ¿Cómo diablos nos seguimos ahora? Mierda ¡Un ponso! Ah, estos Te juro, güey Desde esa vez los odié Por la espalda Por la espalda Hay que ponernos siempre en lados opuestos Para que siempre alguien le pueda dar por atrás Estoy tocado, güey Espérate, espérate con el arco, güey A ver si funciona ¡No! Me dio un coletazo Yo te ayudo Ahí está, güey Oye, hay cajas de balas por acá Sí, güey Agárrala Bueno, yo la agarro, güey Agárrala Con tu permiso Juvis, 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 Juvis Oye, bloqueas mi disparo Me voy con este, güey Son peores que los desgraciados Bastante, güey Se mueven muy rápido ¿Y ahora qué? Más Juvis Más Juvis, güey Lo tengo Bloqueas mi disparo Esa historia Me dieron Güey, 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 güey ¡No! No, ya No mames ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? No mames ¿Qué? ¿Qué le pasa a la campaña, gente? ¿Qué pedo con los bots? A ver Vamos a intentar A ver si podemos pasar esto Gente Le estoy sincero Eso sí que me sorprendió ¿Cómo los agarran, güey? Güey, es que Y los escopetazos Se los tienes que dar centradísimos Si no, no lo matas Y los escopetazos Ya Me para tu Lancer O no sé Ah, no tengo Lancer ¡Esto servirá! ¡Esto tiene que doler! ¡Tengo un Yubi! ¡Echo pe... ¡Bueno! ¡Wey! ¡Es que no mames! ¡Se mueven un chingo! ¡Wey! ¿Me pueden dañar mientras se rucho? ¡Sí! ¡Wey! ¡Huyo de mi sierra! ¡Qué p***! ¡Eso no pasa en Gears of F***! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es normal aquí! ¡Ronda 2! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Van a matar, van a matar! ¡Va a atrás, brinca! ¡Va a atrás! ¡Voy a acerque así de dos manos! ¡Es un Ponser, güey! ¡No dejes de moverte, no dejes de moverte! ¡Se me van a derribar! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Dónde estás? ¡No, me metí en acorralado! ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No puedo avanzar, no puedo avanzar! ¡Ahí está! ¡Déjame estar con el arco, güey! ¡F***! ¡F***! ¡Un Yubi derribado! ¡Ya sé que es que Ponser! ¡Más un lado, güey! ¡Más un lado, güey! ¡Recuerda que te puede dar! ¡Ahí está, güey! ¡Murto! ¡Murto todavía más! ¡Hay que pasar por ahí y seguir a ese raptor! ¡No, ya no! ¡Pues bueno, gente! ¡Hasta aquí vamos a dejar el capítulo número 8 de la campaña de Gears of War! ¡Está poniéndose bastante difícil! ¡Se está poniendo bueno, gente! ¡Se está poniendo bueno! ¡Se está poniendo bueno! ¡Así que ya saben! ¡No se olviden de dejar su like! ¡Suscríbete a los canales! ¡Compartan con sus amigos! ¡Y pues nada! ¡Nos vemos la próxima! ¡Hasta la próxima, gente! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! ¡Y ya estaremos subiendo los capítulos cada dos horas! ¡Así que muy atentos! ¡Chau! ¡Chau, chau!